Listo, ahora sí, ya está grabando Listo, listo Ahora por aquí, entonces Bueno Vamos a ir dibujando bien lindo, bien hermoso Y ya les digo qué vamos a hacer, ¿listo? Les voy a dar dos minuticos para que terminen de dibujar a los papás ¿Bueno? ¡Perfecto, terminé! ¡Oh, my God! Y con colores y todo, mi gatita Ya los dibujé Solo me falta colorearlos Ah, no, mejor dicho, estás a un pelo de rana calva Profe Sí, mi amor ¿Quieres que nos quedan 20 minutos de clase? Sí, amor, y tenemos otra hora, ¿te acuerdas? Sí Ah, bueno, corazón Sí, todavía tenemos buen tiempo, gracias a Dios Profe Dime, amor Te escucho lejos, Dilan Profe Dime, amor Mi papá cumplió el 11 de julio y mi tía cumplió ayer y mi abuelita cumple hoy Mejor dicho, estás pero de fiesta en fiesta Cumplea Cumplea Amor, trabajando juicioso, usted se pone a cantar y luego está atrasado Dale a ver Yo terminé Yo terminé Yo terminé Yo terminé Ya se los digo Ya me hicieron lo bien Listo, amores Entonces Yo terminé Bueno, amores Vamos a esperar un segundito a que terminen los compañeritos que no han acabado ¿Listo? Pégalenme un segundo y ya les digo que vamos a hacer Vamos a darles un minuto Bueno A ver, ¿qué hora son? Yo terminé Yo fui y acabé Ah, no, listo Mejor dicho, ustedes van súper veloz Vamos a escribir entonces Voy a agrandar un poquito por acá Oh, my God Voy a agrandar un poquito por acá Para que ustedes puedan ver mejor Y vamos a escribir en el primero, ¿listo? Vamos a escribir acá This is my ¿Quién es él? My My qué Papá Father In English Father My father Very good This is my father O sea, este es mi papá ¿Cierto? A ver, espérenme Yo escribo bien bonito Aquí voy a subir esta letra por acá This is my father And he is Years old Acá me está preguntando ¿Qué cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienen sus papás? A ver, entonces ustedes acá van a escribir el número El número de los años que tengan sus papás ¿Listo? ¿Cuántos años tiene su papá? Si ustedes me preguntan por el mío 27 Listo, entonces ustedes escriben ahí El mío tiene 60 ¿Y qué? Se me olvidó Mi papá tiene 60 años Mi papá tiene 39 años Uy, están jovencitos A ver Mi papá tiene 37 años Eso, entonces aquí me escriben el número de los años que tengan los papás ¿Listo? Acá Acá el número de los años Entonces Acá van a escribir la profesión de estos Vamos a buscar cuál es la profesión Mi papá tiene 30 Mi papá tiene 30 Uy, amor, se te silenció, corazón Mi papá Mi papá tiene 30 años 30 años Están jovencitos esos papás Oigan, amores Entonces, vamos a poner acá La profesión que tienen los papitos Mi papá, usted está joven Aún tiene canas ¿Cómo se escribe un profesor? Profesora, ¿no es tu cartelano? ¿Me puedes escribir en el chat? ¿Cómo se escribe empresa de seguridad? Listo Entonces voy a escribir Sí, mi amor, te voy a escribir Se escribe security Así Gracias ¿Listo? Security Profesora, mi asunto ¿Pintó? ¿Papá? ¿Pintó? Sí Listo, amor Entonces, espérame Y ya te lo escribo ¿Listo? Oigan Los niños que necesiten saber A las profesiones Me escriben Y yo les digo Cómo se Me dicen Y yo les digo Cómo se escribe ¿Listo? Mi papá Trabajan Transmilenio Vale, mi amor Mira, pintor Se escribe así Pintor Es igual ¿Listo? Ahí está ¿Quién más? Profesor Tu papi A ver, esperen Uno por uno Levántanme la manito ¿Vale? Reparador De Yo Doce Dime, amor Doce Mi papá Trabaja en Volqueta ¿En qué? ¿En Volqueta? ¿En dónde? Bueno, yo veo que los niños Están levantando la mano Muy juiciosos Lizeth Mariana Cuéntame, amor Ingeniero electrónico Ingeniero electrónico Profe Ingeniero electrónico Este se escribe Electronic Enginer Espérame un segundo Voy a verificar El ingeniero electrónico ¿Cierto? Profe Mi papá Es un Ingeniero electrónico Profe Mi papá Trabaja En Volqueta Entonces Vamos a Profe Mi papá Es un Servicio En Seguridad Mi Gracias Bueno Por acá Reparador De acordeones A ver Entonces Acordeón Tiene traducción Vamos a ver Sí, mira Acordeón Repair Acordeón Acordeón No sé Cómo se dice Transmilenio En inglés Pero Qué mi amor Transmilenio Se dice Transmilenio Pero Qué mi amor Qué es Conductor Eso Mi papá Mi papá Trabaja En Transmilenio Y Transmilenio Son esos buses Lojos O azules Que ves Pasar por la calle Él conduce Profe Gracias Gracias Ahí te lo voy a escribir ¿Listo? Transmilenio Driver Ahí está ¿Listo amor? Profe Regálame un segundo Mamor Vamos a hacerlo En orden ¿Listo? Porque me quieren hablar Yo sé que todos Les voy a responder A todos ¿Listos? A todos Les voy a responder Sara Isabela Mi papá Es un súper Pintor Unos muebles Divinos No te entendí Amor Señora ¿Que tu papá Qué? Es un súper Pintor Porque Pinta unos Muebles Divinos Bueno Mi amor Entonces Pintor Se escribe así Painter ¿Listo? Ahora Tomás Yes Ay Tomás Tenías la mano Levantada Mi papá Es asesor Comercial ¿Asesor? Asesor Comercial Listo Regálame un segundo Yadico ¿Cómo se escribe? Profe Regálame un segundo Se escribe así Mira Comercial Advisor ¿Listo? Ahora Voy a seguir Manitos Levantadas Y en orden ¿Listo? Salomé Dios Lizarazo Andrés Felipe Cruz Profe Profe Dime amor Dime Es que mi papá Es comerciante 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 ¿Sí? Sí Listo Comerciante Se escribe Businessman Así Businessman Profe Yo ya terminé Ángel ¿Lo ha visto? Profe Y papá Te trabaja en bolquetas Listo Ángel Regálame un segundito Amor ¿Listo? Tienes que escribir Las páginas del libro Que estamos haciendo ¿Vale? A ver Estoy con Andrés Felipe Ya te puse ahí Juan Esteban Pamo Señora Tienes la mano Levantada Amor El profe Toca escribir Padre Y mother Toca escribir Los dos Amor ¿Listo? Ustedes Si pueden Busquen La profesión Del papito Acá en He is Tienen que escribir Lo que Y abajo Amor Regálame un segundo Y yo termino De explicar ¿Vale? Acá He is A Yo voy a poner Lo que es mi papá Mi papá conduce He is a driver ¿Listo? Voy a volver Más chiquita esta letra Porque está súper enorme Acá Listo He is a driver He is from Significa que ¿De dónde es? ¿Dónde nació Sus papás? Entonces el mío Nació en Bogotá Bogotá, Colombia ¿Listo? He likes Entonces ¿Qué le gusta? Aquí al final ¿Qué le gusta? He likes Voy a poner Voy a poner Que a él le gusta Burger Porque a él le gusta La hamburguesa ¿Listo? Eso es todo Tienen que responder esto Acá Entonces He is a driver Que es la profesión ¿De dónde es? Él es de Bogotá Colombia ¿Y qué le gusta? Al final He likes ¿Listo? Oh my God Ahora Vamos a responder El de la mamá Voy a copiarme esto Acá Lo voy a poner por aquí Oh my God This is my Mother This is my mother My mom Mi mami tiene 61 años Pues ya puse eso Muy bien amor Eso era Ya puse Mother Y Mi mamá Tiene 36 años Eso amor Eso es Ay profe ¿Por qué a veces Cierras el micrófono Y te giras La Cabeza ¿Cómo amor? Por favor Porque a veces Te pones Un poquito Hablas con alguien Pues mi amor Es que yo acá Tengo a mi hijo Y él a veces Me pregunta cosas Y yo Yo creo que No puedo ignorarlo Tampoco Me toca responderle ¿Listo? Cuando yo Cuando ustedes Me ven hablando Con alguien Yo estoy Respondiéndole Algo rápido A mi hijo Porque me necesita Preguntar A ver Entonces ¿Qué hace la mamita? ¿Qué hace la mamita? Entonces ¿Por qué tú eres una buena mamá Y nunca ignoras a tu hijo? No, pues ¿Cómo amor? ¿Cómo hago eso? ¡Mamá! 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 Profe Ya terminé ¿Cómo se escribe Amá de casa? Ah Ya te digo amor Amá de casa Ya te digo Espérame un segundito ¿Listo? Espérame Espérame Te dice Housewife ¿Listo? Que lo voy a escribir Acá en el chat ¿Listo? Amá de casa Housewife Ahí está ¿Listo? Ahora Mi mami ¿Qué es? Mi mami Cosi She 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 Mi mami Es de Boyacá Más chévere De Duitama Profe Mi Profe Mi mamá A trabajar En social work Uy Very good Profe Es que ¿Cómo se escribe Social ? Ay no Amores Cuando me hablan Al tiempo Yo no entiendo Toca que me hablen En orden ¿Listo? Profe ¿Cómo se escribe Social Work? Así Social Work Social Work Trabajo Social A ver Tengo las Trabajo Que se les van A cansar Las manitos De Helen Sofía Ramírez Dime Amor Profe Los papitos ¿Listo? Tengo la manito Levantada De Andrés Andrés Felipe Andrés Felipe Andrés Felipe Profe ¿De quién fue eso? Andrés Dime Andrés Estás en tres Estás en tres Dispositivos Es que Mi mamá Trabaja En acrílicos Vendiendo Una de mi mamá Una del computador Y una del celular Esta Vendí Ella vende O Los fabrica No entiendo Amor Ella los vende Los vende Entonces a ver Vamos a escribir Vendedora ¿Listo? Se escribe así Mira Te lo voy a escribir En el chat Está Seis Woman ¿Listo amor? Gracias Felipe Ok Manito Levantada De Matías Javier Estrada Señorito ¿Cómo se escribe Vendedor En inglés ¿Vendedor? ¿Hombre? Mujero Así como se lo escribía Andrés Felipe Saleswoman ¿Listo? También se puede escribir así Seller ¿Vale? Profe Ya acabé Listo mi muñeco Chicos Los que ya acabaron Bye bye Nos vemos a las diez y media ¿Listo? Picasso Chao profe Yo ya terminé Chao 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 Bye Los que ya acabaron Pueden salir ¿Listo? Ángel David Tobar Mi amor Tú vas a tener muy en cuenta La página del libro Para que cuando ya lo tengas Entonces lo Lo puedas realizar ¿Listo príncipe? Señora Sí Señora Vale mi amor Entonces ya puede salir También Mi gatita También ya puede salir Si ya acabaste ¿Listo amor? Goodbye Oigan la información La información que pongan ahí Que sea de sus papitos ¿Listo? Yo ahí escribí la de los míos Para darles el ejemplo ¿Listo? La mamá de mi La mamá de mi La mamá de mi Profe ¿Cómo se dice Sobredo en inglés? Me hablaron dos al tiempo No escuché ni a Salo Ni tampoco a Sara Lissette No escuché a ninguna Sara Lissette Me estás preguntando ¿Por cómo se dice qué? ¿Soldado? Soldado en inglés Soldado ¿Sí? O soldador Profe Soy 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 Escribe así Mi amor Soy 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 ¿Listo? Sí Salomé Dime Profe Ya terminé Y también Te quería decir Que la mamá De mi Mamá Ya murió Ay mi amor Esa es la vida Es muy duro Es muy triste A mí ya también Mis abuelitos Ya no están conmigo Voy a poner bien Ocho por siete Ay profe Ya terminé Listo mi amor Ya puedes salir ¿Vale? Claro Chao Good bye Y los que ya terminaron Bueno Bye bye Profe Y mi amor Profe ¿Cómo se escribe conductor? Conductor se escribe driver Aquí te lo voy a escribir Driver ¿Listo? Así Gracias Bueno Matías Javier Muy bien ¿Qué dibujas? Profe Ya puede salir ¿Listo? Los que ya acabaron Chao 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 Charik Profe ¿Qué hago? Profe Charik Te estoy escuchando Corazón Profe No Es de comida ¿Qué hacen Lo de la comida? ¿Se salió? No entiendo Charik ¿Me estás preguntando Que qué hacen La comida? Yo Isabela Ah Ay Dios mío Isabela Dime ¿Qué es lo que le gusta A tus papás A tu mamá En lo de la comida? Yo puse ahí Que a mi papá Le gusta la hamburguesa Y a mi mamá La pasta Papi Papi Profe ¿Qué le gusta? Dime hija Profe ¿Cómo se escribe Arepa? ¿Arepa? En inglés Mi amor Arepa no tiene traducción Se escribe Arepa ¿Listo? Arepa Arepa Aquí y en China ¿Listo amor? Charik Señora Esto es la última línea El papá ¿Qué tengo que hacer? Escribir lo que a él le gusta Acá mi amor Mira Yo acá escribí Que a mi papá Le gusta la hamburguesa Entonces tú pones Los que ya terminaron Los que ya terminaron Pueden salir ¿Listo Andrés Felipe? Los tres Andrés Felipe Ya pueden salir Es que es una de mi computadora Una de mi celular Y una de mi mamá Bueno amor Listo Valeria Salomé Uy que chévere Que conseguiste el libro Súper rápido Eso Listo Muy bien Para Sara Para Valeria Para Andrés Felipe Nos vemos a las diez y media ¿Listo? Chicos En este momento Voy a dar por finalizada La clase Porque ya se acabó Y nos vemos a las diez y media ¿Vale? Good bye Gracias Gracias